Música 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 Ay, qué niño tan bonito, no ha nacido en mairena, su cuerpo adentro abre al niño, su cara blanca, sus penas. Don aero de estrellas, madre le quiero llevar, para que tu madre me encebe, se los no te ha contado. Don aero de estrellas, madre le quiero llevar, para que tu madre me encebe, se los no te ha contado. ¡Gracias! 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 Don aero de estrellas, madre le quiero llevar, para que tu madre me encebe, se los no te ha contado. Don aero de estrellas, madre le quiero llevar, para que tu madre me encebe, se los no te ha contado. Don aero de estrellas, madre le quiero llevar, para que tu madre me encebe, se los no te ha contado.